En realidad, la historia de los tratamientos en psiquiatría, no en salud mental en sí, sino en psiquiatría, recién se han estructurado, digamos, de manera formal, recientemente. No datarán de mucho más de 100 años, de una manera más organizada. Antaño, hace 100 o 200 años, la psiquiatría era vista como una cuestión más esotérica. De repente, una persona que tenía un mal, digamos, en esa época, de tipo psiquiátrico, era tomada como una posesión demoníaca, un castigo divino. Por consiguiente, el tratamiento era un tratamiento que tenía que ver con aspectos religiosos. Entonces, había una serie de exorcismos y una serie de situaciones para poder quitar el problema de esa persona. Esto seguramente se vio en las épocas del virreinato, en la colonia, fundamentalmente. Ya cuando se empezó, ni bien entrada a la república, esto se siguió tomando así, hasta que de pronto existieron unos movimientos, fundamentalmente en Europa, que fue el centro de la ciencia, en este caso, rigió, en este caso, los destinos de la ciencia mundial, por muchas, muchas décadas. Había un enfoque a los problemas de salud mental de tipo alienista. Es decir, alienado es enfermo mental. Entonces, a las personas que se dedicaban al tratamiento de los problemas de salud mental se les denominaba alienistas. No eran formalmente psiquiatras. Yangon. Yangon. Yangon.